bienvenidos a asados con Adriana el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén comencemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son aceite el necesario una taza de arroz una libra de carne para asar la tengo así delgadita un dos tallitos de cebollín una taza de verduras una media taza de champiñones en lata media cebolla cabezona morada una cucharada de caldo de verduras una cucharadita de color y media cucharadita de pasta de ajo vamos a comenzar agregando el aceite y vamos a agregar lo que es la carne la vamos a sellar vamos a agregarle un poquito de sal al gusto recuerden las sales al gusto y agregamos aquí por encima otro poquito de aceite también le vamos a agregar un poquito de color un poquito y vamos a sellar bien la voy a mezclar así para que se mezcla el color que le dé color a la a la carne y vamos a dejar a que se sufría que se selle y vamos a agregar un poquito de color a la carne y a la carne y a la carne se cocina rápido y agregue aquí lo que es la cebolla el caldo de pollo y le puse aceite achotado que lo que pasa es que no quedó en el vídeo porque no quedó en el vídeo porque el caldo se apagó la cámara pero le agregue aceite achotado y le eche el ajo entonces tiene que echamos aquí la cebolla el ajo el caldo de pollo y el poquito de color y le agregue una cucharadita de aceite achotado ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que la verdura vamos a sofreír ahí también y y lo vamos a sofreír ahí también bueno en este punto vamos a agregar lo que es el arroz ya ustedes deciden si se lo lavan o no lo lavan se lo echan crudo o no ya eso es cosa de ustedes así vamos a dejarlo un momentico ahí un minuto mezclamos con la misma taza que ustedes miden el arroz van a medir el agua entonces por una taza de arroz dos de agua en este caso le estoy echando el agua caliente ¿para qué? para que no pare la cocción así para que lo estoy meneando bien para que estos sabores que se habían pegado del sartén se salgan se impregnen en el arroz le hacen así y se aseguran que todo ese sabor que estaba ahí pegadito ya quede en el arroz lo vamos a dejar ahí a que se cocine más o menos por 15 o 20 minutos por 15 minutos aquí vamos a probar a ver cómo está de sal por si de pronto necesito un poquito para mí está bien entonces ya lo voy a dejar ahí hasta que se seque para poder bajar el fuego y vamos a taparlo por 15 minutos lo vamos a dejar así ya el arroz está sequito uno le coloca le echa la carne se la agregué cuando estaba sequito pues todavía no está y agregué la carne la mezclé muy bien y la voy a tapar y voy a dejar a que el arroz esté desafortunadamente la cámara me ha estado molestando entonces esa parte no quedó pero bueno vamos a taparla y vamos a dejarla ahí más o menos por 15 minutos o 20 hasta que el arroz esté pero una temperatura baja bueno vamos a ver cómo nos quedó este delicioso arroz wow quedó increíble un arroz sencillo súper fácil de preparar con cositas que tenemos en la casa yo tenía lo que tenía es su leche y quedó espectacular sus familias quedarían felices wow miren esto un sabor increíble yo los voy a invitar a que se suscriban a este canal es totalmente gratis a que den manita arriba a que dejen abajo sus comentarios a que le den click a la campanita para que ustedes sean los primeros que eran los videos que estoy subiendo y yo me voy a quedar en el día de hoy disfrutando de esta deliciosa receta y recuerden que el chef de su casa es usted y en este caso el chef de esta casa soy yo wow super delicioso y ¡Gracias!